Nos ha ido en este año, nos ha ido muy bien, aparte de todo el apoyo que nos ha dado el gobernador del estado, sí, sí, tecnología ha crecido, ¿por qué? Porque tenemos ya más investigadores nacionales, ya crecimos a cientos de investigadores nacionales de 94 de este año que teníamos, en la nueva convocatoria para el 2013, quedaron ocho más, ya hay cientos de investigadores nacionales en Durango, y lo más importante es que tenemos de siete programas de posgrado de calidad que teníamos nada más en Durango, crecimos a 15, o sea, duplicamos el 100% con apoyo obviamente a instituciones de educación superior, los programas de posgrado de calidad en Durango a 15, algo muy importante que nos va a posicionar en un mejor ranking nacional en los indicadores de ciencia y tecnología para Durango. ¿A nivel nacional en qué lugar está Durango? Bueno, estábamos hace todavía algunos días en el lugar 27, queremos llegar a la visión de futuro del 2016, llegar al menos a la media nacional, o sea, en este nuevo indicador necesitamos ver cómo nos ubican ahora en el posicionamiento del ranking nacional, pero yo estoy cierto que nos van a ubicar en el lugar 22 por ahí, del ranking nacional, entonces implica un gran avance en dos años de trabajo de la ciencia y la tecnología en Durango.